Iniciamos este canal jurídico al que le deseamos todos los éxitos del mundo y queremos comenzar, queremos inaugurarlo con un tema que nos parece bastante interesante que es el de los jueces y libertad de expresión. ¿Tienen los jueces libertad de expresión? ¿Pueden opinar libremente sobre las cuestiones como cualquier otro ciudadano? Pues tradicionalmente la judicatura viene de un mundo un poco, un concepto oscuro y se viene diciendo que el juez solo puede hablar a través de las resoluciones judiciales o se dice que el juez es juez hasta cuando duerme, es decir, que es juez en las 24 horas, como si fuera una especie de desaceleración. Bueno, este concepto yo creo que ya no casa con los nuevos tiempos que estamos viviendo. Vivimos tiempos de cambio, eso es indudable, lo estamos viendo con el nuevo tratamiento del feminismo, el nuevo tratamiento de la situación política, el bipartidismo también ha muerto, los propios pensionistas. Y en ese concepto, en esa evolución social, ese concepto oscuro de la judicatura no casa realmente con lo que piensan los ciudadanos. Los ciudadanos tienen un derecho a la información y tienen derecho a ser informados puntualmente de todos los asuntos que tienen relevancia en el país. No cabe duda que los asuntos judiciales son de esos asuntos que tienen relevancia. Por tanto, yo creo que sería conveniente, primero, que los jueces hablaran de sus resoluciones sin ningún problema y si no son los jueces, que hubiera una especie de gabinete de comunicación o de persona encargada de la comunicación y explicar las resoluciones judiciales. Por ejemplo, en el caso de la reciente sentencia de la manada, si después de notificar la sentencia aparece a los 10 minutos una persona de comunicación encargada de explicar qué es lo que dice la sentencia y qué es lo que dice el voto particular, pues finalmente los ciudadanos se enteran realmente de, ya no solo de la sentencia, sino del contenido, por qué se llega a una conclusión, que son por cuestiones estrictamente técnicas o por qué llegar a otra el voto particular. Y eso les permite criticar, por supuesto, puesto que las resoluciones judiciales son absolutamente criticables y así debe ser, pero permite criticarle con un conocimiento de causa. O sea, no se critica diciendo que es fruto del patriarcado o que tiene un problema singular el magistrado discrepante, sino que se criticaría con fundamento. Y esto guarda relación también con otra situación y es si los jueces pueden opinar o libremente pueden expresarse. Y nosotros entendemos que sí, los jueces tienen su propia ideología, tienen religión o no la tienen, pero eso no les quita profesionalidad. O sea, un juez es imparcial y objetivo cuando en su profesión la ejerce. Y eso no le quita que luego tenga su ideología como cualquier otro. Y puede dar una rueda de prensa o una rueda de prensa, o puede dar una entrevista, si bien la misma tiene que tener los mismos límites que tiene cualquier otro ciudadano. Hace poco hemos visto también la entrevista de una conocida jueza sevillana, en donde, bueno, ahí sí que fijaríamos unos límites o deberíamos de fijar esos límites, puesto que ella viene a criticar al PP y al PSOE diciendo que ha sufrido presiones, viene a criticar a la Fiscalía diciendo que ha sufrido presiones, y ahí ya sí que me parece que pasamos una línea roja. O sea, yo creo que libremente se puede expresar, pero si hablamos de presiones, lo que tiene que hacer es solicitar el amparo al expulso general del Poder Judicial, que para eso está previsto así en el artículo 14 de la Ley Orgánica, o si considera que ha podido ser sujeta a un delito, pues que ponga, ejercite las correspondientes acciones, pero no manifestar, hacer esas manifestaciones de sufrir presión en un asunto que además está ahora mismo en juicio, nos parece que es pasar la línea roja. No sé cuál es vuestra opinión.